¿Qué es el Juegos de la Nación? Hoy la región NOA está participando más de 10 instituciones, tanto públicas como privadas, de Santiago del Estero, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, de acá de Tucumán, y se espera más o menos contar en función del año pasado con más de 2.000 estudiantes participando en estos 4 días de competencias deportivas. Estamos acá en la regional NOA, que están participando las universidades públicas, las universidades privadas y los institutos terciario de educación física de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. Así que estamos muy contentos. Esta es la quinta regional del país. Venimos de Viedma, que estuvimos en Río Negro haciendo la regional Patagonia, y tenemos regionales por todo el país, sumando a todas las universidades públicas del país, universidades privadas, participando cerca de 20.000 estudiantes a lo largo de todo el país, y acá en la regional de Tucumán cerca de 1.500 estudiantes. La universidad, digamos, van a jugar en el complejo de Iken y en la Facultad de Educación Física, que venimos trabajando junto con ellos, el coordinador deportivo de la jornada del vicedecano de la Facultad de Educación Física, y también así estamos en otras instalaciones privadas, por la inclemencia del tiempo, también estamos en otros clubes de nuestra provincia, que también, digamos, tenemos abiertos esos clubes para participar dentro de estas hermosas jornadas que se van a desarrollar estos 4 días. Esto es un proyecto del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, que lo trabajamos en conjunto con la Federación del Deporte Universitario Argentino, y sí, es inédito, empezamos con esto el año pasado, es una instancia democratizadora, inclusiva del deporte, democratizadora, porque federaliza lo que es el deporte universitario, hasta ahora se venían desarrollando instancias localizadas, a las que participaban estudiantes que podían financiarse el viaje. Hoy tenemos esta instancia, que son los Juegos Universitarios Argentinos, que van pasando por todo el país, que después tienen una final nacional, y participan todos los estudiantes financiados a través del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Educación. Quiero decir, manifestar mi absoluto apoyo a esta actividad deportiva de nuestros jóvenes, que desde la universidad es muy importante impulsar. El deporte no solo hace a la salud de las personas, sino que hace a la solidaridad, hace a la inclusión, hace a la educación de las personas. Los seres humanos tenemos mente y también tenemos cuerpo. Y que esta universidad institucionalmente favorezca a la participación en deporte de nuestros estudiantes, es parte de nuestra responsabilidad. De manera que les quiero dar la bienvenida y quiero felicitar al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Políticas Universitarias, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, porque ellos están financiando todos los gastos que acarrea la realización de estos Juegos. Así que estoy muy agradecida a la Nación de que nos haya elegido como sede regional y de que financie esta oportunidad para que nuestros estudiantes practiquen deporte y compitan en los Juegos que se llaman JUAR, Juegos Universitarios Argentinos. Juegos Universitarios Argentinos.